¡Abelín! ¡Geral! ¡Ha vuelto! ¡Vázquez, el supervisor! ¿Lo ha visto alguno de tus informantes? No. Abelín, desde la semana pasada he perdido dos hombres. Muertos, envenenados. Es obra suya. Debo encontrarlo. Tal vez asista a la fiesta del capitán de esta noche. ¿Puedo confirmar tu asistencia? Oui. Gracias, Gerald. Ah, eh... Abelín, ¿necesitarás que alguien te acompañe? Supongo que no te... ¡Geral! ¿Estás pidiendo acompañarme tú? Yo... Bueno... Oui. Sería... Lo mejor. Para poder mezclarte con ellos. Estrictamente por negocios, por supuesto. Claro que sí. Pero no demasiado estrictos. No. Lo mejor. Lo mejor. Un saludo. Lo mejor. Lo mejor. ¡La revolución! ¡Pero qué noble concepto! Cierto, la guerra siempre es un buen negocio. Especialmente si no sucede en nuestro territorio. El buen gubernar español proporciona los bienes. Yo los envío a mis socios del pantano y ellos se ocupan de la... transferencia. ¡Sin derramamiento de sangre! ¡Para mí! ¡Ah, Abelín! Adorable como siempre. ¿Qué tal está tu padre? Testarudo como siempre. Espero poder verlo recuperado muy pronto. Debes permitirme, aunque sea un baile, para poder exhibir tu elegancia en ausencia de tu padre. Muy amable, Monsieur Maxon. Y si nos acercáramos bailando hasta tu socio de la bufanda azul, tengo un negocio que me gustaría poner en su conocimiento. Abelín, siempre tan serio. Lo contrario a mi hija, Marie Felicité. Bajo el uniforme. No es un verdadero soldado, te lo aseguro. Llevan dos veces que los reclutadores me han ofrecido ascenderme si sirvo en su unidad secreta. Pero no confío en ellos, no, señor. Buen chico. Ojalá tuviéramos más como tú, con la cabeza en su sitio. Buenas noches, señorita. Me resulta familiar. ¿Estuvo en la fiesta del gobernador la semana pasada? Siento no recordar su nombre. Es muy comprensible para un hombre con asuntos tan importantes como los suyos, capitán. Demos gracias por sus servicios a la colonia. Yo soy quien debe dar gracias, señorita. ¿Me permitirá expresarlo con un baile? Como guste, capitán. Le recomiendo que tenga cuidado, señorita. Hasta en esta encantadora fiesta, el peligro está presente. No todos los soldados son lo que parecen. Estábamos hablando de un hombre horrible. ¡Qué escandalosa! ¿Está aquí esta noche? Está, en estos momentos, sentado en una mesa apartada. Hasta la gavota, capitán. No pensaré ya en otra cosa. ¿Con quién crees que debería casarme? Con quien baile mejor de nosotros. ¿Quieres que baile con todos vosotros? Acabaré agotada. Por favor, señorita, permítame ahorrarle las molestias. Solo es necesario que baile conmigo. Maggie, felicité. Creía que las chicas de San Maxan solo tenían ojos para los gobernadores. ¿Ante quién estamos? Señorita, denos su nombre. Para saber cómo dirigirnos a la dama de más blanquetez del baile. ¿Blanca? No diría eso. Pero su complexión sí que es seductora. Por favor, señorita, permítame completar su lista de bailes. Me temo que ya está llena. Esa chica es así. ¿Sabéis que prefiere estar en el almacén de su padre a venir a tomar el té? Nunca nos visita ninguno de nosotros. Y lo de su té... Claro que es una querida amiga de la familia, pero... Su madre... Es hijocito. Señorita... Señorita... Vaya, me parece que el minué es el próximo baile, señor Vázquez. Sí, sí. Su madre... Sí, sí. ¿Nos retiramos de un lugar más discreto para hablarlo? Sí, sí. Detrás de usted. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.